La Tenquita, un cuento de Chile, para saber y contar, y contar para aprender. Esta era una Tenquita, que tenía unos Tenquitos muy, muy lindos, que acababan de salir del huevo. Una mañanita, salió a buscarles qué comer, y como era invierno, le había caído mucha nieve, a la Tenquita se le heló la patita. Al verse coja, la besita la se frigió, y llorando le dijo a la nieve, «Nieve, ¿por qué eres tan mala que me quemaste la patita a mí?» Y la nieve le contestó, «Más malo es el sol que me derrite a mí». Entonces, la Tenquita se fue donde el sol y le dijo, «Sol, ¿por qué eres tan malo que derrites a la nieve y la nieve me quema la patita a mí?» Y el sol le respondió, «Más malo es el nublado que me tapa a mí». Se fue la Tenquita entonces a ver al nublado y le dijo, «Nublado, ¿por qué eres tan malo que tapas al sol? El sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el viento que me corre a mí». Fue la Tenquita donde el viento y le dijo, «Viento, ¿por qué eres tan malo que corres al nublado? El nublado tapa al sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más mala es la pared que me ataja a mí». Fue la Tenquita a ver a la pared y le dijo, «Pare, ¿por qué eres tan mala que atajas el viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa al sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí?». Más malo es el ratón que me agujere a mí. Fue la Tenquita donde el ratón y le dijo, «Ratón, ¿por qué eres tan malo que agujereas a la pared? La pared ataja al viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa al sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el gato que me come a mí». Fue la Tenquita donde el gato y le dijo, «¡Gato, ¿por qué eres tan malo que te comes al ratón? El ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el perro que me corre a mí». Entonces, la Tenquita fue a donde el perro y le dijo, «Perro, ¿por qué eres tan malo que corres al gato? El gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el palo que me pega a mí». Fue la Tenquita donde el palo y le dijo, «¡Palo, ¿por qué eres tan malo que pegas al perro? El perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el fuego que me quema a mí». Otra vez fue la Tenquita donde el fuego y le dijo, «¡Fuego, ¿por qué eres tan malo que quemas al palo? El palo le pega al perro, el perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más mala es el agua que me apaga a mí». Fue la Tenquita donde el agua y le dijo, «¡Agua, ¿por qué eres tan mala que apagas al fuego? El fuego quema al palo, el palo pega al perro, el perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el buey que me bebe a mí». Entonces la Tenquita fue donde el buey le dijo, «Buey, ¿por qué eres tan malo que bebes el agua? El agua apaga el fuego, el fuego quema al palo, el palo pega al perro, el perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre al nublado, y el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve, y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el cuchillo, que me mata a mí». Fue la Tenquita donde el cuchillo le dijo, «Cuchillo, ¿por qué eres tan malo que matas al buey? El buey bebe el agua, el agua apaga el fuego, el fuego quema el palo, el palo pega al perro, el perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre en nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Más malo es el hombre, que me hace a mí». Fue la Tenquita al hombre y le dijo, «Hombre, ¿por qué eres tan malo que haces el cuchillo? El cuchillo mata al buey, el buey bebe el agua, el agua apaga el fuego, el fuego quema el palo, el palo pega al perro, el perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja al viento, el viento corre en nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí. Pregúntaselo al señor que me hizo a mí». Fue entonces la Tenquita donde su divina majestad se inclinó la cabeza hasta besar el suelo y dijo, «Señor, ¿por qué es este hombre que es tan malo? El hombre hace el cuchillo, el cuchillo mata al buey, el buey bebe al agua, el agua apaga el fuego, el fuego quema el palo, el palo pega al perro, el perro corre al gato, el gato come al ratón, el ratón agujerea la pared, la pared ataja el viento, el viento corre al nublado, el nublado tapa el sol, el sol derrite la nieve y la nieve me quema la patita a mí». Y la Tenquita se puso a llorar tan amargamente que daba lástima verla. El señor se compadeció de la desgracia de la pobre abecita y le dijo con mucha dulzura, «Vete, Tenquita, a cuidar a tus Tenquitos, que están tiritando de frío y muriéndose de hambre». La Tenquita, como buena cristiana, obedeció al momento y cuando llegó a su nidito se encontró que tenía buena y sana la patita quemada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, nosotras somos Élida, Frede, Rosana, Gabriela, Virginia, Adriana y somos del grupo de narradoras de El Arca. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.